Gracias por recibirnos a tu casa Empecemos esta entrevista, esta conversación Encantado En algún lugar leí una frase de Flores Galiento Creo que tú pusiste en algún sitio, en Facebook creo Algo así como que en los 80's cuando Buena parte de historiadores, quizás intelectuales Van al norte, Estados Unidos y Europa Tú optas por, digamos, atrinchararte en el Cusco Cuéntanos cómo fue eso Bueno, fíjate Fue el año 78 El año 78 Cuando acababa de terminar la universidad Y se había fundado el Centro Bartolomé de las Casas Es una cosa fortuita El Centro Bartolomé de las Casas buscaba investigadores Para formar un equipo que fuera el primero Que echar a andar ese centro de estudios Que después se convirtió en un centro puntero Buscaba gente joven Yo tenía unos buenos amigos que habían estudiado en la Universidad Católica Conmigo y que eran parte del Instituto de Pastoral Andina Con el que estaba vinculado el Centro Bartolomé de las Casas Entonces ellos me sugirieron, me pidieron, me animaron Y me pareció que era una opción interesante Era un desafío de fundar algo Ponerse a investigar Tan pronto uno había terminado la universidad Que era mi vocación investigar Y entonces, pues tomé la decisión y me marché al Cusco Te pregunto esto porque justamente En tus publicaciones, en tus trabajos En tus investigaciones Se nota el manejo extraordinario que tienes de fuentes Para proponer una imagen bastante dinámica Bastante rica De la época que apertura la independencia Lo que tú llamas la independencia andina Bueno, sí Digamos que mi viaje al Cusco fue decisivo en todo sentido En todo sentido Porque fue el momento en el que Yo era muy joven No tenía ninguna experiencia Ninguna O sea, un jovencito que había terminado la universidad No tenía ninguna Y entonces es como tirarte a la piscina A empezar a nadar Además yo había estudiado Sociología e Historia Pero me gustaba la historia Había optado por terminar la carrera de Sociología Porque en esa época Estaba, digamos En Sociología estaba el pensamiento Limeño, peruano Lo más interesante de izquierda Para mí era pues muy importante estar ahí Pero a mí lo que me motivaba era historia Entonces cuando llego al Cusco Pues me hago historiador ¿Y me hago historiador cómo? Pues visitando el campo Y fundamentalmente comenzando a ir a los archivos Desde ahí mi vida ha pasado pues fundamentalmente en archivos Te preguntaba sobre esta categoría tuya De la independencia andina Y tú fechas, digamos Los prolegómenos, los inicios en 1805 Cuéntanos Sí, a ver ¿Cómo has ordenado, digamos, esta nueva cartografía? ¿No? Ya De las inscripciones, de los movimientos Por favor Ya, sí Es un plan de trabajo Que ya tiene varios años En la medida en que Yo no tengo recursos Pero en la medida en que yo pueda Voy a seguir avanzando en ello Para, digamos, que lo que he diseñado Es la génesis de la independencia andina Así le he puesto Es decir, como, digamos, se ha fechado la independencia En 1821, 1824 Suponiendo que todo lo que está antes Son, digamos, antecedentes Que no eran definitivamente rupturistas Y por lo tanto No había, digamos, una lucha por la independencia Lo que yo planteo Lo que a mí me interesa es ver Que ya desde que se va gestando la independencia Estamos en el proceso de rompimiento Antes Antes de la invasión española La invasión francesa a España Antes de las cortes de Cádiz Antes de la constitución de Cádiz Ya en 1805 tú tienes Movimientos en La Paz Y en Cusco Que están planteándose Una ruptura Con el orden colonial Y desde ahí Hay una serie de movimientos Algunos más conocidos Y otros menos conocidos Que son los que estoy estudiando En las fuentes Para retratar lo que está pasando En los Andes En los Andes en general Desde Pasto hasta Tucumán Lo que está pasando Que son episodios de un mismo proceso O sea que no es No es que haya Un movimiento aislado en un sitio Un movimiento aislado en otro Sino que es un proceso Que está además Del cual están informados Todos los habitantes Están circulando las ideas Sí Acá hay otro tema Que me gustaría abordar Y es Tú has puesto nuevamente A Tupac Amaro Como El personaje Digamos El movimiento El fenómeno En su conjunto Como No como causa Pero Ha reformulado ¿No es cierto? El papel de Tupac Amaro En esto último Que acabas de mencionar ¿Cómo así has Reinstalado? Porque Últimamente Tupac Amaro Se ha convertido En una figura Bastante incómoda Para Incorporarlo Como se hacía En los años 70 quizás ¿No? Que era Digámoslo así El personaje O el parteaguas ¿No? De la colonia A lo que venía después Del año 21 Mira Pero Vamos a irnos Perdona Que me vaya todavía Más atrás Ahora mismo Estoy He terminado Y espero que pronto Salga por la Biblioteca Nacional He terminado De transcribir El juicio criminal Que se hizo A un moquehuano Que pretendió Alzarse En Oruro En el año De 1739 Que se llamó Juan Vélez de Córdoba Juan Vélez de Córdoba Se elabora Un manifiesto De agravios Hace un complot Para romper Con el orden colonial Para restituir El antiguo gobierno De los incas Y llama a un frente amplio Para usar un término Un término contemporáneo Llama a un frente amplio De mestizos De criollos Y de indígenas ¿Cuál es su nombre? Juan Vélez de Córdoba Juan Vélez de Córdoba Y Juan Vélez de Córdoba Digamos que se vincula Está en Oruro Y se vincula Con la gente Que había sido derrotada En un movimiento anterior En 1730 Encabezado por un platero Que se llamó Alejo Calatayud Que levantó A los mestizos De 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 Cochabamba Contra el intento De que pagaran impuestos Y también comienza a elaborar Una serie de discursos Que se van a extender Que se van a extender Como un reguero de pólvora Que van a tener Su Su corolario En el intento De alzamiento De 1739 En Oruro Y en 1742 Juan Santos Atahualpa Se levanta En la ceja En la ceja de selva En la montaña En la sierra central Y vuelve a plantear En la vuelta Del imperio de los incas Vuelve a plantear Que ha terminado El tiempo de los españoles Entonces la idea De que ha terminado El tiempo de los españoles Que hay que restituir Los bienes A sus legítimos poseedores Es una idea Que tiene Décadas Antes de Tupac Amaru O sea Tupac Amaru Lo que hace es Digamos Catalizar algo Que venía Desde mucho tiempo atrás Y eso claro Eso fue una Fue una 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 explosión enorme Que se extiende Por muchos lugares Y que no fue Un movimiento Sino que fueron Varios movimientos Con los cataris Y con otros Que se extienden Por varios lugares Y que incluso llega Hasta el norte Que son Digamos que hay Un prestigio De Tupac Amaru Que lo hace el líder Pero son varios Movimientos Que explotan Y que lo que hacen Es continuar Algo que se estaba Gestando desde Mucho tiempo atrás El hecho de que Haya sido derrotado No significó Que se hubiese Acabado Con todas las ideas Con todas las protestas Con todas las circunstancias Que habían antes Entonces ¿Qué pasa? Que cuando nosotros Vemos en 1805 Que empieza Digamos Una coyuntura rebelde Lo que hace Es recoger Una experiencia Cultural Que venía De mucho tiempo Antes ¿Cómo ves tú Este asunto De la invocación A los incas? Que los incas Son invocados Por criollos Por mestizos Y aún por Españoles Ya asentados Digámoslo así Peruanizados Si cabe El concepto ¿Cómo ves tú Esas contradicciones De digamos Una suerte De utopía Andina Estructural Pero que da lugar A diferentes Lecturas O diferentes Convocatorias Bueno El prestigio De los incas Comienza A Comienza A levantarse Muy temprano Ya en el 16 Los incas Comienzan A convertirse En una suerte De arquetipo Digamos Que Rápidamente Se olvida Se olvida Que los incas Dominaron Distintos grupos Étnicos Impusieron Un orden Y entonces Pasan De ser Unos Conquistadores Pasan A convertirse En Digamos Claro Y ellos Se convierten Algo así como El recuerdo Del reino justo Entonces Eso Dura mucho tiempo Dura mucho tiempo Y luego Cuando Durante todo El proceso Colonial Las élites Indígenas De distintos Lugares Buscaron Articular Discursos De reclamo De los derechos De los señores Naturales Del reino Y contra Los abusos Para Digamos Los indios Del común Cuando buscan Articular Este discurso Van a buscar Hacer alianzas De linajes En los cuales Los distintos linajes De distintos lugares Desde Quito Hasta Hasta Potosí Linajes Que siempre Buscaron Establecer Un vínculo Con los linajes Incaicos De tal manera Que también Se va construyendo Una suerte De actor social Que eran Estos 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 señores Que forman Que forman Alianzas Y que comienzan A construir Un discurso Que habla Ya En el siglo XVIII De una nación Índica Una nación Índica Que se supone Que son Vasallos Leales Del rey Hasta que Finalmente Si el rey No cumple Con Si el gobierno Local No cumple Con lo que El rey Les ha prometido Va comenzando Se comienza A abrir Un discurso Rupturista Bueno Yo veo Un poco El retorno A alguna De las tesis De Flores Alindo En ese sentido Como ves tú A Pumacagua Pumacagua Del año 14 Si 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 No en Pumacagua Anterior Sino del año 14 Si Que lugar Tenía Esto que acabas De mencionar La utopía Andina No solo En el personaje Pumacagua Sino en su entorno En esta Este es La cadena De mando Digamos Entre él Y sus Capitanes Indígenas Ya Bueno Si usamos El término Utopía Andina Comenzamos A A A Entrar En debate Algo del Inca No O sea Está bien O sea Lo que hizo Alberto Flores Galindo Fue muy importante Y yo creo que Tienen que leerse Con calma Lo que hizo Que fue además Un plan de trabajo Que no se terminó Porque desgraciadamente Falleció Su último Trabajo de Arguedas La cuestión La promesa Como quiera llamarse O el horizonte De esto que estamos Hablando Utopía Andina Es muy fuerte Claro Claro Pero bueno Entonces si hay Ya te digo Hay esta idea Esta idea De los Incas Esta idea De Nación Índica Estas Estas ligas Indígenas De nobles Que buscan Entroncarse Con linajes Incaicos Es un Disculpa Alejarnos De los 24 lectores Del Cusco Más bien Dirigir la mirada A la plebe Ya ya Pero por eso Es que hay vasos Comunicantes O sea Hay un discurso Hay un discurso De la élite Así es Pero una cosa Es el discurso De la élite Y otra cosa Es el pensamiento De la gente Pero la gente Pero la gente La gente recibe mensajes O sea Digamos Ellos no están aislados Pues Digamos Del comunero No están aislados Del indio tributario No están aislados De la gente común Y corriente Ellos representan A la gente Pumacagua ¿No es cierto? Si Pumacagua Y de Pumacagua Pasamos A la relación Entre los Entre las élites Y digamos Los indios Del común Que invocan La imagen del indio Sí Claro Siguen Porque ellos Ellos siguen Pues no tienen una Digamos que Es algo que además Yo creo que lo he conversado contigo Tú lo has recogido un poco De los trabajos Que yo he hecho Este Que son cosas Que son importantes Hay Hay vasos comunicantes De las ideas Pues o sea Las ideas no El hecho de que De que el indio Del común Sea analfabeto Y vive en unas condiciones Difíciles Eso no quiere Decir Que no piense Que no recibe Imágenes No recibe Recibe las imágenes Del cura Las imágenes Del corregidor La imagen Del rey La imagen De su cacique Y van Y van a hablar Eso ya son Pues Eso ya no son Los indios De los pueblos No los que van saliendo Entonces Hay distintos Canales Por los cuales Las ideas Circulan Entonces Hay una Hay una Hay una cultura Popular Hay una cultura Popular Y esa cultura Popular está alimentada Por el discurso De las élites Indígenas Que construyen Un discurso Indianista De ahí viene Ya Pumacagua Pumacagua Digamos que hay Alguna gente Que dice Que claro Que no hay Utopía Andina Porque había Había Nobles indígenas Que combatían Aquellos que se levantaron Efectivamente Hubo nobles indígenas Que estaban A favor De un levantamiento Y hubo nobles indígenas Que estaban En contra De un levantamiento ¿No? Y Pumacagua Fue uno Que estuvo En contra Del levantamiento Hasta que le tocó La hora En la cual Fue convocado Para conducir Un movimiento Y Pumacagua No Digamos que No arrugó No dijo No, yo no lo hago Sino que más bien Se puso A la cabeza De ese movimiento Y su presencia Significó Un catalizador Para mover Población indígena No solo Por Pumacagua Por muchos otros Que estaban Con Pumacagua ¿No? Otro Aspecto Que me ha llamado La atención Es El énfasis Que tú pones Ya del año 14 Estos Cusqueños Que van a Arequipa Pasan por Puno Llegan a La Paz Luego otros Van a Huamanga ¿No? Así es Como que el Cusco Es un centro Un foco Un faro Que desperdida Digamos Efectivamente No Yo Yo siempre Yo siempre He dicho Y tengo Tengo trabajos Ya avanzados Y tengo otros Que están en camino Que la revolución Cusqueña Fue una revolución De una envergadura Enorme Ha habido Ha habido Un desdén Por ese Por ese Por ese Movimiento Bueno Basadre Bueno Basadre Dice Que las cosas Hubieran sido Distintas Si la revolución Cusqueña Ganaba Basadre Le llama la atención Pero si uno ve Digamos Lo que Lo que Ha sido Digamos La 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 imaginería Respecto Al proceso De independencia La revolución Cusqueña Pasa a un Segundo plano Se conoce Muy poco De la revolución De sus líderes De su movimiento Pero esto Que tú señalas El hecho Que desde el Cusco Saliesen columnas A distintos lugares Con una pretensión De cerrar Todo un espacio En función De esperar A los porteños Que llegaran Cerrar el camino A Lima Fue un Fue un movimiento De gran envergadura De gran envergadura Si hubieran tenido Un poquito más De organización militar Podrían haber Tenido Otro resultado ¿No? ¿Tú crees Que en Huamanga Bueno yo conozco Parte de la presencia De estos cusqueños Incluso en Huacabelí Catarma Todo en la Sierra Central Hayan tenido Importancia El hecho Que ellos Llegaban del Cusco Sí claro Siempre Siempre el Cusco Pues tenía 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 un prestigio Dentro Dentro de la Dentro de la población El Cusco Era pues La cabeza De los reinos Del Perú El centro De los incas Sin duda Que tenía Tenía importancia ¿Cuál fue El papel Del clero Del clero andino? Pues No No digamos Como muñecas Si no Hablemos de otros Personales Muchos Muchos Más comunes Muchos Bajo clero Muchos Propaladores También Muchísimos Patriotas Bueno Comprometidos Era gente Que Que apoyó La lucha El movimiento De Tupac Amaru Primero Y desde luego En el 14 Fueron fundamentales Los sacerdotes Hubieron Los contrainsurgentes Claro Por supuesto Es que siempre Digamos que El paso De un bando A otro Era Muy fácil Era De un día Para otro Se podía Pasar Alguien De un bando Al otro En ese artículo Que tú estás Creo que estás Aquí Que estás viendo En esa revista Arequipeña Hablo Por ejemplo De la llegada De muñecas A la paz Hay un momento Por ejemplo En el Desaguadero Pasando el lago Titicaca Cuando están Llegando a la paz Que Las autoridades De la paz Quieren detener A los cusqueños Entonces hay un destacamento El destacamento Que está En el desaguadero Cuando están Llegando los cusqueños Se pasan Todos Al bando De los cusqueños Con las armas Y con todo Y en lugar De defender Las autoridades De la paz Van a terminar Entrando a la paz Con los Con los Con los Revolucionarios Para tomar la ciudad Entonces es muy fácil Pasarse Luego hay personajes Que a veces no se sabe En qué bando están Entonces Es un momento Pues muy 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 ¿Cómo se dice Liminal? Hay límites Permanentes Que se van saltando Y entonces En el caso De los religiosos Pues muchos Muchos que están Con un discurso Contra insurgente Y otros que están Apoyando la insurgencia Muchos salvaron la vida Por ser religiosos Muchos de ellos Salvaron la vida No fueron No fueron Pasados Digamos No fueron Ajusticiados Por ser religiosos Y luego Van a continuar Predicando A favor de la patria ¿No? Hay otro concepto Que tú Has instalado Esto de Redes revolucionarias Como Digamos Como corredores De transmisión De ideas Pero también De Las ideas Son transmitidas Por personajes Así es Pero Por sujetos Sociales Claro Digamos Esta franja De personas Que no son Ni propietarios Pero tampoco Son Indígenas Arrieros Desempleados Vagos Que Pues Como tú mismo Has señalado Es una época Donde todo se mueve ¿No? Es un Escenario continental Ya bastante Convulsionado ¿Cómo ves tú A estos grupos Que Se Hagan Que se Incorporan Porque no todos Pelean por la patria ¿No? Se mezclan otro tipo De demandas sociales Más inmediatas Por ejemplo En el libro Ese que comento Que espero Que salga pronto En la biblioteca Nacional El título Que le he puesto Después de analizar El proceso criminal A Vélez de Córdoba En 1739 Le he puesto Los nuevos rostros Del Perú ¿No? En el siglo XVIII Entonces Entonces ¿Qué pasa? Que la Digamos La sociedad Ya no es una sociedad En donde tú tienes La república de españoles Y la república De los indios Que nunca Además funcionaron Perfectamente aisladas Pero ya no hay eso Sino que comienzan Digamos Hay estamentos Sociales Diversos Diversos Que se están Moviendo En el espacio Que ya no están En los pueblos Están yendo De un lado A otro Son arrieros Van a las ciudades Tienen oficios Son vagamundos ¿No? Hay una Hay una Una Fluidez En el espacio De estos personajes Que van dando lugar A nuevas formas Culturales O sea Ya no es Pues Un campesino Que tiene una vida Cerril Digamos En su campo Que además nunca lo hubo Tenían que ir a un lado Y a otro Pero ahora ya Se han desmembrado De los pueblos Los pueblos Ya no son Ya no son Los indios Ya los indios No son los pecheros Sino que ahora Los indios Son un nuevo indio Un indio Que está caminando Por el espacio Que es un indio Más mestizo Más Más híbrido ¿No? Y entonces Ellos son los que van Desperdigando ideas Son los que entran En las chicherías Los que llegan A las ciudades Los que tienen hijos Con mujeres En las ciudades Mujeres que de los pueblos Van a las ciudades Hay unas mezclas Mezclas incluso Con otras castas Entonces claro Ya se mantiene Tú eres Digamos Se trata De Digamos De De Catalogar La población En una casta En una raza Pero ya no hay eso Hay una mezcla Se puede decir entonces Que este ciclo revolucionario Día continental Hace posible que emerja Un nuevo mundo Efectivamente Sin duda Nuevos actores Sin duda Con una subjetividad diferente Sin duda Sin duda Ideologías estructuradas Pero evidentemente Son grupos sociales Que están cuestionando Efectivamente Su lugar Efectivamente En la sociedad De su tiempo Claro Ahora Lo cual no quiere decir O sea Yo veo Yo veo que esto Que tú has dicho Se puede retratar Perfectamente Desde En los alzamientos De 1780 Como en el ciclo revolucionario Desde 1805 Hasta 1816 Y luego en la guerra De la independencia Pero eso no quiere decir Que ese nuevo mundo Haya ganado Sino que luego viene Más bien Con la independencia Y la formación De los estados Republicanos Más bien Viene un retraimiento Vienen digamos Formas de ejercicio Del dominio Tanto estatal Como en el campo En donde Digamos Que estos actores Nuevos Que habían emergido Como una posibilidad De crear Una nueva cultura Un nuevo mundo Pues no son los que ganan Sino que hay Un ejército Unas aristocracias Unos funcionarios Que van imponiendo Un sistema Que además Con un decaimiento Económico Muy importante Terminan generando Pues el gamonalismo Las formas Las formas Excluyentes No ciudadanas En el sentido Exacto de la palabra Que han sido La historia De nuestra De nuestra República En su primera etapa ¿No? Si Bueno La figura El fenómeno No es nuevo ¿No? En todo Escenario Coyuntura Digamos revolucionaria Francia Inglaterra Onde ocurre Más o menos Exacto Lo mismo Adelante Siempre Digamos Los subalternos Y luego Y luego Se apropian Del éxito Del movimiento Social Lo apropian Otros actores Que más bien Retroceden Los avances Que ha hecho Ya ha sido indicado Por Bonilla Por Tomacera Bastante No es nuevo Pero Me parece bastante Interesante Cómo tú Vuelves A ese horizonte Historiográfico Sin embargo Presentando nuevos actores Con rostro propio Son Biografías Por ejemplo Esta mujer Extraordinaria Calamaki Ventura Calamaki Que se convierte En la lideresa En Guamanga Por favor Háblanos Bueno Yo tengo un trabajo Donde Bueno No son las únicas Pero Relato la historia De dos líderes Mujeres Una en Ayacucho Y una en Cusco Ayacucho Era Ventura Calamaki Y la de Cusco Juana Noín Que le llamaban La Rubia Que son Pues Mujeres Del pueblo De la plebe Urbana Pero no solo De la plebe De estos nuevos Habitantes urbanos Que están en la chichería Que están Que son Que se han Amestizado Que son Un crisol De una nueva cultura Ventura Calamaki Se pone a la cabeza Efectivamente De las mujeres De Guamanga Que hacen Que sus maridos No enfrenten Al ejército Cusqueño Que venía Sino que se plieguen Al ejército Cusqueño Yo lo que hago En el artículo Es decir Que Ventura Calamaki Fue un personaje Histórico Porque muchas veces Hay personajes Que son como Como Arquetipos O sea Como una idea Como una idea De una mujer Que tiene esta Heroicidad Que no haya existido Pero no Ahí demuestro Que efectivamente Fue una mujer Que existió Y el plan de trabajo Lo que yo hago Es que yo trabajo Con la documentación Como trabajo Constantemente En el archivo De Indias Recojo Gran cantidad De información Buscando Efectivamente Rescatar Los personajes Dar Digamos Vida Dar vida A esta gente Que ha sido Olvidada En la historia Y con estos personajes Ir viendo Cómo Se van construyendo Actores sociales En el proceso De transformación De principios Del siglo XIX Entonces el plan Es rescatar Con documentos Es fundamental Digamos Claro Hay que tener Un relato global Pero hay muchas cosas Que se van perdiendo Entonces Ahí ahora Tenemos una cantidad De información Que requiere De un trabajo Colectivo Muy fino Muy importante Muy intenso Mucha heurística Sí, sí Hizo hacer etnografías Históricas Claro Miguel ¿Qué te parece El actual escenario Historiográfico Sobre la independencia? Bueno Ya te digo Creo que hay Muchas cosas Digamos que Hay mucho Mucha producción nueva Pero no necesariamente Buena O sea Todo es bueno Toda contribución Es bienvenida Pero hay algunas Que son Digamos Que tienen entidad Y otra Una cantidad de cosas Que tienen menos entidad Lo que hay que hacer Ahora es Tratar de hacer balance Tratar de hacer balance Lo que sí Lo que sí me parece Importante Es llamar la atención Respecto a Digamos Al crecimiento De una idea Que me parece Que tuvo su virtud Para cambiar Un poco Los enfoques Sobre la Sobre la emancipación Que es esta idea De que De que La El proceso de emancipación Es parte de una crisis Que tiene que ver Con el mundo atlántico Entonces ahora tú puedes ver Digamos Muy frecuentemente Esta expresión ¿No? Crisis atlántica ¿No? Entonces Crisis atlántica Tiene prensa Si tú pones Crisis atlántica Te publica La revista Más Encopetada Del mundo Y el profesor X Te da Doctor Y doctor honoris causa ¿No? Si tú no usas Crisis atlántica Estás Anticuado ¿No? Pero hay un malestar De tu parte Sí Porque me parece Que Bueno Que efectivamente Hay una Hay una Una Hay unos vasos Comunicantes Obvios Entre la metrópoli Lo que ocurre en Europa Y lo que ocurre en América Desde luego Sería una Una torpeza Negar que exista eso Obviamente Si no Si no hubiese habido Invasión Napoleónica Si no hubiera habido Cortes de Cádiz No hubiese habido Una serie de Leyes De órdenes Que abren Que abren Una cultura política Efectivamente Digamos Que abren La posibilidad De expresión De una nueva Cultura política Pero una cosa Es eso Tan cierta Como que hay Un proceso Interior Un proceso Propio Una génesis Propia Que es La que hay que entender O sea No vamos A tratar De explicar Lo que pasa En el proceso De emancipación Solo por Las cortes De Cádiz O solo Por la invasión Napoleónica Sino que tenemos Que combinar Pues todos los elementos Que hacen Un cuadro complejo Justamente Sobre Sobre La influencia De Cádiz De la constitución Si bien Duró poco Son dos periodos El trienio Y Desde el año 12 14 Sin embargo Las elecciones Gabriela Quieramonti Ya Investigación Muy Sólida Me parece No solo ella Hay otros temas También Sí ¿Cómo ves tú El impacto Interesantísimo Todavía hay mucho Que investigar O sea Los ayuntamientos Constitucionales Fantástico En pueblos En pueblos Claro Con elecciones Elecciones Ahí Los electores Quienes eran electores Quienes no eran electores Quienes eran los candidatos Las ternas Es una historia Interesantísima Que está por hacer Hay cosas Avances Pero hay mucho más Y hay información En el archivo de Indias Hay una información Fantástica Sobre los distintos pueblos Y como los ayuntamientos Constitucionales Participan En el proceso Previo Al alzamiento De 1814 Están allí Actuando Actuando A favor Del alzamiento De 1814 Ayuntamientos Constitucionales Que están además Diciendo que había Que aplicar las normas Y que no se pagara Tributo Porque por ahí A veces escucho Que dice que no Pero si los indios Querían pagar tributos Mentira O sea Eso es lo que decía Abascal O sea Que un historiador Que no revise las fuentes Y que diga Que sí que querían pagar Tributos Porque Abascal Decía que querían pagar Tributos Había montado Un psicosocial Había hecho Que firmaran unos cuantos El mismo Pumacagua Que tenía una autoridad Dice Sí queremos pagar tributos Pero el indio No quería pagar tributos Por supuesto Lo amenazaban Que le iban a poner Unos impuestos mayores Entonces decía Bueno a ver No vayan a poner Unos impuestos mayores Pero no quería pagar tributos No quería pagar tributos Y los ayuntamientos Constitucionales Participan en eso Y hay un reguero De ayuntamientos Hay todavía muchísimo Por estudiar Habría que motivar La gente Para que se estudien Estas cosas Y los documentos Están ahí O sea Eso es muy importante Porque lo que pasa Es que no se va A los documentos Hay que ir A los documentos Entonces la gente No Buscar las cosas Que ya se conocen No No hay que dar vueltas Sobre la misma La misma documentación Sino que hay que buscar Nueva documentación Ahora me gustaría Conversar Escucharte Digamos El surandino Por efecto De la derrota De Buenos Aires Has mostrado Como Todavía existían cenizas Por decirlo de alguna manera Habían cenizas Gente moviéndose Conspirando Peleando Pero Ya cuando San Martín Llega El año 20 ¿Cómo ves tú El comportamiento En esta región? Bueno mira Esa Te mentiría Si dijera Que yo O sea No he llegado A esa época O sea Como tengo tanto trabajo Para ver Del 5 hasta el 14 Entonces Digamos que Documentación No tengo Tengo ideas Tengo ideas O sea De hecho Digamos que Los personajes Los actores Del 12 Del 14 Que son derrotados Hasta el 15 Se van a las catacumbas Se van a las catacumbas Y se mantienen Y reaparecen En la lucha En la lucha Por la independencia Yo he encontrado Documentación Vinculada A la Sierra Central Sí, sí, sí Interesantísimo Donde Claramente A partir del año Cuando ya las Cuando Canteraca Está en el Valle del Mantaro Gobernadores Patriotas Claro Uno puede interpretar Esto como Un lenguaje Desde el poder Pero en las Comunicaciones El Cusco Aparece como Bastión realista Se explica Por la presencia De la SER ¿No es cierto? Pero yo quiero Llevar Esto a Otra Otra cuestión ¿Cómo ves tú La situación Regional En el mapa Militar De la independencia De un lado El norte Convencionalmente Se ha señalado El norte Patriota El sur Realista Y el Valle del Mantaro Yo creo que El Valle del Mantaro Constituye Una Una bisagra Militar Una bisagra Ideológica Nunca estuvieron Desvinculados No solo conocían Lo que Acontecía En todo el continente Sino Conocían Lo que estaba Ocurriendo En el sur Andino Y también En el norte De eso sabes tú Bastante más que yo Así que no No te voy a contradecir Y efectivamente Es lógico Porque ya Ya en el 14 Había llegado La gente del Cusco Había habido Movimientos En Huamanga Antes de la llegada De la gente del Cusco Llegaron hasta Huanta En el 12 Hay la La sublevación De León de Huánuco Digamos que La experiencia Revolucionaria Se va acumulando Se va acumulando Y se queda Como pozos de memoria En la gente Hay una Hay una aspiración Historiográfica Que me parece Que está siendo Está siendo matizada En el sentido De Querer encontrar Movimientos Sociales Armados Estructurados En favor De la patria Lo cual Me parece Que es una Una exigencia Anacrónica Justamente por lo que Tú has señalado La gente No solo en el sur Sino En el centro En el norte No conozco mucho Sabían Por donde venía ¿No es cierto? Las expediciones libertadoras Conocían Lo que quiero decir Es que había Una cultura Más o menos Estructurada Propia Del virgenato Peruano En relación A Chile En relación A Buenos Aires Se sabían Las cosas Lo que pasa Es que Una de las desgracias Fue que justamente Muchas veces Estaban por ejemplo En Tacna En Arequipa Estuvieron esperando Noticias De triunfos Del ejército Patriota En lo que se llamaba El Alto Perú En la zona De Charcas Y claro No tenían la información Pues al día Demoraba la información Y claro Cuando se suponía Que debían levantarse Resulta que llegaba La información Ya que más bien Habían perdido Y eso los destrozaba Pero digamos Que no había Una información De un día Para otro Pero las noticias Las ideas Los comentarios Las publicaciones Los impresos Las cartas Circulan Y dan Y eso Es una Es una Es un Un plasma De cultura política Que es muy importante Muy importante Trabajar Digamos Desde el año 20 Hasta el 24 En el plano militar Lo que tenemos Es una sucesión De victorias realistas Eso se suele ignorar Ya claro El 22 Ica El 23 Moquegua Morata Entonces La gente Esta plebe Andina Los andes centrales Actúa Pensando En el escenario Militar Digamos Con una lógica Tienen que replegarse No pueden mostrarse De una manera Que los van a expropiar Que los van a Que los van a Perjudicar Tienen que Tienen que defender La vida Y la hacienda Entonces Es algo Pues normal Hay Hay muchas Muchos ejemplos Mira por ejemplo Te cuento Una 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 circunstancia Que estuve investigando Hace poco tiempo Por eso lo tengo fresco En el pueblo De Chukibamba En Arequipa Donde Mariano Melgar Va a unirse Con la gente Del Cusco Para ir Para ir A Arequipa Para Entregarse Para plegarse A las huestes De Pumacagua En Chukibamba Antes de que llegaran Los cusqueños Se había producido Una rebelión local Una revolucioncita Entonces los ¿Qué año es? 1800 Es a principios No 14 Ya 14 O sea Cuando todavía Los cusqueños No han llegado Los cusqueños Se revelan En agosto Y en septiembre O antes de septiembre No sé exactamente Hay la rebelión En Chukibamba Van llegando Los cusqueños Y los chukibambinos Llegan 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 A A sumarse A la rebelión Pero luego Viene la Contrarrevolución Y la Contrarrevolución Arremete Pues contra Chukibamba Que había sido Un foco Rebelde Arremete Contra Chukibamba Mandan Un nuevo Intendente Sacan al Intendente Que había estado Antes ahí No No Garate Es el Realista Pues es el Realista El gran Realista Que fue Diputado De las Cortes De Cádiz Gran amigo De Abascal Y que regresó Como intendente Más bien A la zona De Puno Era el intendente En Chucuito En Chucuito No Ahí hay otro Entonces Ahí La autoridad Sucesora Lo que hace Es Llevar gente De Chukibamba Para luchar Contra los rebeldes Entonces Esas circunstancias Pueden ser Muy frecuentes Hasta la independencia Y el caso del Cusco Es digamos El caso más patente O sea En la sede Del gobierno Virreinal No parece haber Pues una intranquilidad En la ciudad En el 24 Una vez que se ha producido Lo de Ayacucho Llega Gamarra Y al día siguiente Gamarra Gobierna O sea Ya está gobernando Está haciendo todo Nadie le dice Que no No lo resiste Nadie Todo el mundo Y comienza a sacar El periódico El sol del Cusco Y todo Que yo publiqué Un libro Que le puse Por eso La república instalada La república se instala El esfuerzo De razonar Los eventos Los acontecimientos Desde la propia Coyuntura Así es Para no caer En el anacronismo Dos preguntas O dos opiniones tuyas Este personaje Ramírez Que es un sobreviviente De Tupac Amaro ¿No es cierto? Por lo tanto Conocedor De los rigores De la guerra O de la subversión Y Hay una novela Me he acordado Una novela Que se llama El enigma del contento Del convento Del convento Sí, sí Que tú la has reseñado Me parece Acertada Las imágenes Que propone Sobre La conmoción Que causó En Arequipa La llegada De estos De estas columnas De Que venían del Cusco Que en el camino Seguramente Incorporaron A otros Contingentes Claro ¿Qué te parece El personaje Ramírez 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 era un desgraciado Ramírez Era un equipo Realista Ramírez Era un tipo Sanguinario Era un tipo Sanguinario Era un militar Sin piedad Sin piedad Ejecutó gente Arrasó pueblos A unos A unos Gente muy mayor Que se había revelado En 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 La Paz Y que capturaron En Moquegua Los llevó a Arequipa Y los Los ejecutó Sin juicio Ninguno Era un militar Digamos Sanguinario ¿No? Sanguinario Y entendía Que esa era la manera Como tenía que hacer La guerra O sea No dudaba Que esa era la manera Y le dio Resultados Porque tenía Digamos Hay un momento Hay un momento En el cual Los cusqueños Para decir Los revolucionarios Que han tomado Arequipa Están esperando Las noticias De la llegada Del ejército Realista De Ramírez Están evaluando Están evaluando Y están temiendo Que llegue Y dice Para mejor hacer Se van hacia Se van hacia El altiplano Para replegarse A la zona Donde va a ser La batalla De Umachiri Pero lo interesante Es que Ramírez Estaba esperando Lo mismo Que los cusqueños O sea Ramírez No sabía Si entrar Él tenía La convicción Porque ya Digo que era Militar De armas tomar Y era muy 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 cruento En su accionar Pero digamos Que Yo tengo La idea Habría que Estudiarla Con las cartas Y todo Que Digamos Los cusqueños Se adelantan A Ramírez Ramírez Pudo haber Pudo haber Detenido Su avance Dudando Si les iba a ganar Pero los cusqueños Teniendo a Ramírez Más bien Se van Una vez que se van Entra pues Ramírez Entonces claro Que toda la ciudad Lo recibe a Ramírez Y quien le va a decir Nada a Ramírez No los habían Obligado Nada querían Pero yo he hecho Un estudio De como Las ideas revolucionarias Las ideas de cambio Las publicaciones El pulular De abogados Patriotas Antes de El alzamiento De Cusco Es un Arequipa Es un hervidero Entonces esa idea De que Arequipa Es este Realista No es Para nada No es construida Para nada Si uno como explica Pues a A Mariano Melgar Como el gran Y otro grandísimo Grandísimo Liber Arce Otro Fantástico Y uno menos conocido Francisco de Paula Quirós Un tipo Extraordinario Extraordinario Tenemos Aquí en Lima En el Instituto Rivaguero Tenemos Varios de los cuadernos Del proceso criminal Contra Francisco de Paula Quirós Yo los he estudiado Los tengo listos Pero ya te digo Me faltan recursos Para poder Tiempo Para poder seguir trabajando Pero hay una coyuntura En Arequipa Entonces esa idea De que era Realista Eso es falso Bueno Después de esta conversación ¿Qué opinión te merece Aguilar Yuvalde? Hombre ¿Cómo instalamos Esta conspiración? El año 14 En el Cusco Los declaran próceres Claro Hay una ordenanza ¿No? Un reconocimiento ¿Cómo ves tú a...? No, eso es un Ya te digo Ese fue un movimiento Sabemos algo Pero se sabe poco Hay unas conexiones El único Que ha hecho un trabajo Un poco desvencijado Era el profesor Durán ¿No? José Durán Hizo un trabajo Sobre 1805 Mostrando Las relaciones Entre el Cusco Y la paz Nosotros no sabemos Nada del movimiento De la paz Nada Nada Y ese fue Ese fue Un complot Que tenía Una serie De ramificaciones Pero lo interesante Es que En Bolivia Tampoco saben mucho De 1805 Preservaron El secreto Claro Y había Hay un Hubo un Religioso liberal De principio Del siglo XX Un Un Religioso Que se llamaba Juan Bautista Aranzáez Tiene un libro Fantástico Que está en la web Además Que se puede bajar En la web Diccionario Histórico Del departamento De la paz Tiene Viñetas De personajes Federico De los palotes Cada cual Va haciendo La historia Si tú Buscas En ese En ese libro Hay una historia De 1805 Fantástica Lo que pasa Es que el hombre No se dio el trabajo De hacer un relato Sino que lo fue Desperdigando Lo fue desperdigando Con sus En las viñetas Y tú les preguntas A mucha gente En Bolivia Y no conocen Ese trabajo Entonces Ese momento Fue un momento Muy interesante Una cosa Importante Es que muchos De estos De estos Visionarios Líderes Como Aguilar Fueron Tildados De locos Y fueron Yo tengo un artículo Sobre uno Que le llamaban El loco Bernardino Tapia Posteriormente Siempre Hay Digamos Estos Que están Viendo Viendo el futuro Que están pensando Terminan siendo Tildados De locos No porque fueran Locos Sino porque Tenían una divina Locura Digamos Estaban Estaban Demasiado Peligrosos Exactamente Pero habría mucho Que conversar Podemos pasarnos Aquí horas Que no Es el caso ¿Y cómo ves tú La presencia De Tupac Amaru Ya Digamos A partir Del año 18 19 20 En círculos Ilustrados En Lima Por ejemplo La conspiración Del Del Rey Por ejemplo Del conde De la Vega Del Rey Sí Lo que quiero Es situar Más o menos Es indudable Que ellos Conocían Lo acontecido En 1780 En 1733 Y Paul No se puede decir Que ignoraba ¿Cierto? ¿Se puede hablar De una censura Una autocensura De estos Criollos Comprometidos Liberales Limeños Con respecto De la memoria Que se tenía Sobre Tupac Amaru ¿Qué piensas? Es algo que a mí Siempre me da No sé Lo que pasa Es que ahí El problema Y que eso Es lo que nos Falta estudiar Es que Había liberales Y liberales No era No podemos decir Liberales Y agruparlos Tenían Distintas posiciones Unano Enotivo Hombre Y agruparlos Y agruparlos Y agruparlos Y agruparlos Vaquíjano 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 Se negó A condenar A Tupac Amaru Por razones No las estamos Hablando Por supuesto Pero Estabas hablando De estos Bueno Que digo Que son Que son Distintas Distintas Posiciones No es tan fácil No se puede decir Liberales Porque este Francisco de Paula Quirós Tenía una posición Otros tenían Otras posiciones Algunos Estaban En las instituciones Y tenían Que juzgar A los que eran Capturados Por rebeldes Y sin embargo Eran también Liberales Entonces Hay Digamos Un abanico Muy grande Es una época Muy complicada Las cosas Están cambiando La gente No se decanta Tan fácilmente No es tan sencillo Se mueve rápidamente Pero lo cierto Es que hay una cultura Política Totalmente distinta E incluso El autoritario Virrey Abascal No podía hacer Lo que le daba La gana No podía Lo enfrentó Izaguirre Izaguirre Defendió A los que fueron Capturados En el 12 En Huánuco Por ejemplo Y la quija No También Los retornos Defienden 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 Perfectamente Y hay Por ejemplo Hubo un Hubo una Una sonada No me acuerdo Con que nombre Se le llama En el año No se si fue El 12 mismo En el callao Que se levantan Unos marineros Unos guardamarinas Y otros Una cosa Pequeña Un pequeño Que los agarran Los apresan Los meten En las casas Matas Los aplastan Pero esa gente Se encargó De conseguir Defensores Y esos defensores Mandaron a Cádiz El proceso Y en Cádiz En Cádiz El diputado Por Arequipa Manuel de Rivero Rivero En contacto Con un liberal De izquierda En España Que Liberal de izquierda Liberal de izquierda Porque en España También hay liberales Y liberales Este liberal Que se llamaba Flores Estrada Apellidada No me acuerdo El nombre de pila Flores Estrada Tenía un periódico Que se llamaba El Tribuno Del Pueblo Español Y hay un número Del Tribuno Del Pueblo Español Que se llama Que se dedica A los caracteres De la última Sublevación De Lima Y escribe Transcribe Los documentos Que le habían Mandado Desde Lima Sobre la irregularidad Del proceso De estos supuestos Rebeldes Del Callao Entonces tú ves ahí Unos vasos comunicantes Entre liberales De un lado Y del otro Y composiciones distintas Los liberales Españoles Unos tenían Una idea Respecto A la emancipación Americana Y otros tenían Otra idea Entonces No era fácil Tampoco Unos pensaban Que no era dable Y otros decían Que era necesario Y hay liberales Españoles Que se vienen a América Y luchan por la independencia Es ya para Digamos Para rematar El asunto ¿No? Y bueno Y Vidao Rey Que es un personaje Tan Extraordinario ¿No? Por las Contradicciones Que congrega En su biografía ¿No? Desde el año 14 Luego es Invitado a salir ¿No? Luego regresa Con Bolívar ¿Qué te sugiere Vidao Rey? Vidao Rey Digamos Es un buen representante De la época Porque era un Tremendo parlanchín Era un Hablador Era un teatrero Además Además de hablar Además de hablar Teatralizaba Era Permanentemente Teatralizaba Y hablaba Era efectivamente Un tío liberal Muy culto Constitucionalista Está dentro De la constitución Llega al Cusco Y se vincula Con todos Los corridos Liberales Y constitucionalistas Pero no está No está por la labor Él no estaba Por ponerse a la cabeza De una rebelión ¿Por qué tenía que estar A la cabeza De una rebelión? Porque los revolucionarios Necesitaban Que la audiencia Estuviera Tuviera Un magistrado Que tuviera Reconocimiento Entonces Una claridad Entonces Como ellos pensaban Que Vidaurre Podía ser Aliado De su causa Porque ellos No decían En ese momento Que querían romper Con España Ni nada Pero estaban Contra Contra el mal gobierno Contra el que Vidaurre había luchado Enfrentándose Con la oligarquía De los oidores Cusqueños No sería Porque Vidaurre Sabía De las consecuencias En parte Tú nos has explicado En lo que derivó El 14 En la planicie No habrá sido También un cálculo Realismo No estamos No es un juicio Vidaurre Es una locura Hacerlo Sino entenderlo En esa coyuntura Desde su posición Y hay otro personaje También Luis Miguel Quizás ya para terminar Goyeneche ¿Qué te parece Goyeneche? Goyeneche despertó Expectativas Despertaba Entre este sector Criollo Que tenía compromisos serios Me parece Con una independencia Controlada Claro Pues se podía pensar Hay un tema Pero lo neutraliza Lo neutraliza Pues este Abascal Porque Abascal Lo llama A Goyeneche Lo pone al frente Del ejército Y claro Lo 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 Y claro, Abascal montó en cólera porque sabía que estaba gobernando con los porteños y ese era primo y después no puede hacer nada con él porque Goyeneche lo protege. Y luego, pues claro, ya Abascal también deja a Goyeneche, a todos los que los deja afuera. Pero entonces es una época muy rica que requiere hacer un balance que yo creo que de aquí al 21 o al 24 tenemos que ponernos todos a trabajar para lograr hacer ese balance. Además de rescatar una cantidad de fuentes documentales que ahora tenemos a disposición y que antes no teníamos. Bueno, ha sido una conversación un poco desordenal. Bueno, pero en ese desorden deben surgir algunas ideas o sobre todo saber que tenemos una tarea del futuro. No, hombre, no. Te agradezco Miguel del tiempo. Y bueno, la conferencia que hiciste anoche, ¿no es cierto? Muy interesante, muy orientadora. Gracias. Muchas gracias por esta charla. No, gracias a ti por la entrevista.